Buenas tardes, mi nombre es Jesús Casaya, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno, señor Gobernador, su merced, quisiera saber qué piensan los estudiantes. Les estoy diciendo que los estudiantes amamos esta universidad. Queremos la Universidad de Cundinamarca, queremos nuestro territorio, los municipios, y los amamos con todo el corazón. Pero hay algo que no está funcionando. Yo, desde que ingresé a la universidad he participado de diferentes procesos, hemos llevado a cabo diferentes cosas como cultura, como cosas académicas. Nos hemos dado la tarea de cambiar la universidad con todos nuestros compañeros porque no nos gusta nuestra universidad. Así la amamos con todo nuestro corazón, es como una novia fea. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros queremos hacer, todo lo que nos proponemos hacer en esta universidad, se ve limitado, en parte por estos directivos que están acá. ¿Por qué lo digo yo? No lo digo para hacer señalamientos, lo digo porque hemos sido víctimas de la buena voluntad que hemos tenido los estudiantes. Mire, todo empezó con los procesos de acreditación de las licenciaturas, y desde ahí yo comprendí que la administración no le interesa a sus estudiantes. Duramos bloqueando el edificio administrativo un mes, y dijeron, no, es que esas no son las vías. Esas no son las vías. Nunca hubo un diálogo y salimos perjudicados. Cerraron tres programas de licenciatura en la universidad. Solo se acreditó licenciatura en Ciencias Sociales. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos precariedades de todo tipo, desde bienestar universitario. La mayoría de gente que estudia en la Universidad de Cundinamarca no reside en los municipios donde están las sedes. O sea que nos toca costear el tema de alimentación, nos toca costear el tema de estadía. Y eso es una cuestión que infiere netamente en los núcleos familiares. Si bien la universidad presentaba 3 mil becas, realmente eso no da gasto para todas las precariedades y necesidades que tiene nuestro departamento en temas, por ejemplo, de personas escasas de recursos, de cobertura para la universidad. Nosotros somos una universidad-región y no tenemos tantos campesinos dentro de nuestras instalaciones. Tenemos muchas, muchos, pero muchas precariedades y me gustaría que su merced nos regalara, aparte de un espacio dentro de la universidad, un espacio, bien sea en la gobernación, un poco más directo con la gobernación, porque tristemente en esta universidad también hay persecución estudiantil. Yo he sido víctima de persecución estudiantil. No me han amenazado de muerte. Aquí tenemos unos métodos más sutiles. Y tengo un proceso disciplinar por una cuestión totalmente injusta. Y me han señalado, me han discriminado, me han cerrado la puerta de la entrada de la universidad sin ningún motivo. Entonces, les pido un minuto más, por favor. Quisiera saber, quisiera comentarle una última cosa. Si bien, como lo presentó la universidad, hemos estado trabajando porque creemos que la universidad necesita recursos y necesita financiarse porque queremos que la matrícula de los estudiantes se reduzca. Es muy costosa. Y por eso queríamos que su merced viniera. Nos reunimos también con el alcalde de Fusagasugá, con diferentes alcaldes. Estamos por medio de la UNES, por medio de la plataforma, se ganó un presupuesto. Porque queremos financiar la universidad. Necesitamos también bajarle la carga a nuestros estudiantes. Nosotros, si bien, con buena voluntad, comenzamos a reunirnos con la universidad, este proceso yo creo que con el Consejo Académico que se celebró el martes, ya es un fracaso. Yo creo que se han roto todas las cuestiones. Y todo tiene que ver en torno a un encuentro regional de estudiantes de educación superior que teníamos programado para el día 7, 8 y 9 de marzo, este sábado. Llegamos un mes hablando de este tema con el Consejo Académico. Con cada miembro que está acá, yo no estoy diciendo mentiras. Aquí los estudiantes están detestidos porque también asistieron. Llegamos a unos compromisos. Había una muy buena voluntad de la universidad. Y hace dos días nos dijeron, no están los mínimos, se cancela el encuentro. Y nos gustaría que realmente, no solo sea esta ventana, sino que se reúna con cada uno de las dependencias de esta universidad. Porque aquí también hay persecución laboral y hay, como le digo, métodos sutiles para silenciar a las personas. Y espero que su merced ya atienda a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Aplausos.